Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que ustedes no saben es que antes de entrar al aire ya hemos hecho el otro programa. Y uno intenta reírse a veces para no llorar ante ciertas informaciones. Pero alegres, 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 celebrando la vida y celebrando que ustedes están en sintonía. Buenos días, Pablo Macchini. Muy buenos días, país. Buenos días, Aris. Aquí estamos. Un día más. ¿Habemos o seguimos teniendo gobernador del Banco Central? Entre otras cosas que tenemos que hablar con ustedes porque si esto no son los finales, son los empezadores. Don Nelson Rodríguez, ya hablaremos. Buenos días, bueno. Ya casi estamos en los play-offs porque la temporada regular termina el día 30. Usted no está hablando de pelotas y que de finales. El liceita arriba. Y eso pone a uno como en chulería de una vez cuando le mencionan pelotas. El liceita en primer lugar. Ah, es una... En octubre que comienza el liceita, pero ya el liceita en primer lugar. Ah, no, 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 no eres pelotas. Son cosas bíblicas. Y entonces ahí comienza uno ya a deprimirse cuando escucha a los liceitas con esta arrogancia amaneciendo el día. Son cosas bíblicas las finales. O sea, damos al final. Eso me parece... Este es el acabose, Mafalda. Dice, no, 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 señor, no es el acabose. Este es el empezose del acabose de ustedes. Mafalda, la terrible. En estos tiempos de mofa, yo me acuerdo de una consigna electoral que decía que Cristo viene y fulano va. Oye, mira. Madre mía. Sigo, ya aquí o el... Sí, pero no lo interpretaba. El fulano va para arriba. Señor, ya que usted menciona algo del Banco Central, yo quiero comenzar el programa por ahí. Habremos, gole. Más que un comentario, yo lo que quiero es dar un saludo, una felicitación y corroborar con esa decisión de la ratificación por dos años más de Héctor Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central y de Clarisa de la Rocha como vicegobernadora. Ya Valdés Albizu suma 14 años de forma ininterrumpida, ahora va para 16 y fue gobernador del Banco Central del 94 al 96. Lo nombró Balaguer en el 94, lo ratificó Leonel en el 96. Es decir, que él ha sido el gobernador del Banco Central del PLD. De todas las gestiones PLDistas no han conocido otro gobernador que Héctor Valdés Albizu. Yo digo que más que comentarlo es saludar porque en manos de Valdés Albizu, claro, del Banco Central, de su equipo, de la Junta Monetaria, pero es la figura que imprima confianza, está el destino del sistema bancario y monetario del país y las cosas han marchado bien. Ahí sí vale la expresión de que lo bueno no se cambia, además que es un hombre del sistema. Valdés Albizu está lo antiguo ahí en el Banco Central. Lo bueno no se cambia en el Banco Central. Sí, sí, sí. Ah, bueno, en el Banco Central. No, estamos hablando del Banco Central, claro. Sí, él está ahí desde el 70. Entonces, eso es un mensaje. A veces las variables económicas se ponen nerviosas. Recuérdense que a Jorge Blanco se le fue de la mano un poco y decía que la prima se encaramaba en la azotea del Banco Central y le sacaba la lengua. O sea, la prima del dólar. Y recuerden cuando salió Valdés Albizu en el 2000, lo que pasó del 2000 a 2004. Muchos dicen que fue en el 2002, que la crisis bancaria, pero todo se salió de madre. Entonces, es un mensaje de confianza a los sectores bancarios, a los sectores monetarios, a todo el sistema económico en sentido general. Y no podemos decir, o omitir, que la designación de Clarisa de la Rocha como vicegobernadora también es atinada. Ella está ahí desde 2004, pero también es una figura del Banco Central porque es relativamente joven y está ahí desde 1975. Es decir, que son dos cuadros fundamentales del sistema bancario y monetario dominicano. Además de que Clarisa de la Rocha lleva eso en su sangre, el problema. Acuérdese, don Pablo, y los que tienen más edad, quién era Julio de la Rocha Baez. Sonó mucho. Él fue el ministro del Tesoro, creo que le llamaban cuando otros y yo, pero los 10 primeros años de Balaguer, él fue el director de impuestos internos. Es decir, que es una familia que está en ese mundo. Entonces, mis felicitaciones, mis parabienes a las dos personas y creo pertinente el mensaje que se ha dado porque además del gobernador y de la vicegobernadora, fueron ratificados el superintendente y el intendente de valores. Es decir, que es un mensaje para el sistema bancario, para el sistema monetario, de que las cosas van a seguir marchando bien como hasta este momento. Y usted ve esos decretos y esos son los momentos en que dice que hay que estar o muy pegado o muy capaz o todas las anteriores. Tú sabes que cuando uno tiene sus fuentes y a mí me pasan la información de que eso viene, yo le comento a tres amigos que estábamos ahí, mire, ya es oficial, ¿no? Y uno le salió del corazón, me digo, pero él no es loco. O sea, un poco, refiriéndose a la decisión presidencial. ¿Por qué esto, señores? Hubo un economista al cual se le dio hasta un premio Nobel por estudiar el efecto de lo psicológico en la economía. La economía, las finanzas, está basada en una cosa que se llama confianza. Y por un historial y por otras razones que no vamos a tocar por tiempo, Héctor Valdés Alviso se ha convertido en una garantía, en un ente de confianza, no de Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leónel, no, 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 no. Es un ente de confianza del sector productivo, de la burguesía financiera, del tejido industrial dominicano. Entonces, eso hace que este señor que se le ve con la independencia que uno aspira que tenga algún día al Ministerio Público, el Procurador General de la República, que es don Valdés Alviso. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos del PLD tienen luces y sombras. Eso es así. Ahora, los gobiernos del PLD tienen una luz que nadie le ha negado nunca, que parte de la estabilidad macroeconómica. ¿Quién es el que ha demostrado ser el mejor capitán de ese barco que es la estabilidad macroeconómica? El señor Valdés Alviso, aunque a usted le caiga bien o le caiga mal, porque obras son amores y no buenas razones. Entonces, en esto es bueno puntualizar, porque la estabilidad macroeconómica es el sine qua non, o sea, el que sin eso no se puede hacer nada. Cualquier transformación y avance de un país parte de esa estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que permite hacer buenos negocios a nivel local, pero también tras la estabilidad macroeconómica, y súbenle ahí seguridad jurídica e institucionalidad cuando avancemos, viene la inversión extranjera. No es casual que cada vez que ha entrado el PLD a gobernar, y las estadísticas están ahí, las inversiones extranjeras han avanzado, han aumentado. Todo esto tiene que ver con un clima de negocios cuyo elemento fundamental es que yo voy a invertir miles de millones de pesos en un país donde la prima del dólar está más o menos controlada, sube a un ritmo que no preocupa, la tasa de inflación está bajo control, los empleos serán de mala calidad, pero no hay un desempleo en términos regionales preocupante. Es decir, que esto de Valdés Alviso va incluso por encima de Héctor Valdés Alviso. Es más lo de Héctor Valdés Alviso, es lo que él representa, la seguridad, la seguridad que él representa para los que producen en el país. Mira, hay un dato que parece intrescendente, pero que yo lo resalto. Valdés Alviso y Clarisa de la Rocha son la matica del conocimiento ahí en el Banco Central, pero él es parido por la UAS y ella por AP. O sea, tuvo el currículo y no que ellos vinieron de allá a Harvard y toda esa cosita, nombrecito raro. Salieron de ahí... Nombrecitos raros, eso no es bueno, eso no es bueno. Salieron de ahí, Valdés Alviso es graduado de la UAS y Clarisa de la Rocha de AP. Yo le doy importancia a ese dato que parece intrascendente. Pero deja la partecita de la confianza. Yo creo que el ente, lo decisivo en este nombramiento, en esta ratificación, tiene que ver con que él es una garantía de estabilidad para la gente que pone a funcionar el país, que no es el gobierno. Porque el gobierno que hace que recibe los impuestos nuestros, es el sector empleador, el sector que genera empleo y que produce riquezas. El Estado no produce riquezas. Es tanto así, ese tipo de mensaje, que usted puede jurar que todos los indicadores económicos y los sectores económicos de la sociedad amanecieron hoy un tanto reposado, aliviado. Sí, exactamente. Dos años más y después hablamos. Sí, y hay sectores en los que, porque recuerden que el dominicano se ha acostumbrado a cacarear lo que otro dice, a veces sin conocer el fondo. Y yo estoy justamente escuchándolos con mucha atención por eso, porque quiero aportar el hecho de que cuando la gente ve un nombramiento de alguien que está durante mucho tiempo en un cargo, lo relaciona a veces con política pura y simplemente. Y no es así. Los argumentos que han planteado ustedes dejan muy claro que hay veces que hay que atender lo que no se ve. Y eso que decía Pablo, ahora es parte de lo que no se ve. Un mensaje claro que se necesita también establecer temprano para quienes desconocen a veces el trasfondo de las cosas. Pues sí, tienen el cargo mucho tiempo, pero todo eso tiene una razón que sí tiene de política y tiene de economía. Mucho, mucho. Pero bueno, señores, esto es un cambio un poco radical, pero no deja de ser tan o más importante que la estabilidad macroeconómica. Y es quizá la estabilidad psicológica y psiquiátrica de los ciudadanos y la valoración o cosificación de la mujer. Hacer que el ciudadano y en especial la mujer se sienta como mandan los cánones del neoliberalismo. Eso, una cosa, una mercancía. ¿De qué yo estoy hablando? Mire, es un tema que usted lo puede trivializar o lo puede tomar muy en serio. Y es que hay un programa que se llama El Sábado Extraordinario, que puso a unas hermosísimas jóvenes a decir algunas cosas en lo que tiene que ver con la cirugía plástica. Bueno, esto fue lo que ellas dijeron, entre muchas cosas, ¿no? Bueno, le decía la joven a uno que se llama Sujeto, oye, esto, Sujeto, hombre que no me paga cirugía no goza de esto, bebé. Oye, Sujeto, claro, como no tienen el dinero, pues buscan el patrocinador. Ahora, esto hay que llevarlo más lejos, más lejos. Esto comienza grave porque es lo que siente un ser humano que es. Mujer, en este caso, pero todos, de alguna manera, estos valores del neoliberalismo nos han llevado a ese individualismo y a esa competencia entre todos nosotros, unos contra otros, que son las dos esencias básicas del neoliberalismo. Pero hay un elemento que yo no quiero dejar pasar porque esto es grave, esto es muchísimo más grave. ¿Por qué? Bueno, porque se ha llegado el momento donde esa es la comunicación coprológica más exitosa. Posiblemente Domingo Bautista, que es el que conduce ese programa, hace años que no había sonado ni se había visto tanto en un video, el de Cachicha, el de las redes, como en esto. Esas muchachas jamás imaginaron que sus rostros iban a salir en la primera de los diarios. Pero lo que quiero es destacar que esto se hace así porque hay una aceptación mayoritaria del consumidor de la televisión dominicana para esos programas, que es lo mismo que ocurre con la comunicación coprológica política. Posiblemente el análisis más preclaro. Usted trae aquí, para no mencionarnos ni a nosotros ni a ningún compañero, usted trae aquí de analista a Rosario Espinal y hace el análisis más preclaro que usted pueda imaginarse y no va a conseguir el 5% de la audiencia y de los likes y de las reproducciones que consiguió eso. Por consiguiente, por consiguiente, si somos lo que vemos, esta sociedad está muerta. Yo escribí ayer en Twitter. Porque el problema, insisto, no son las muchachas. Es el éxito, el éxito que tiene ese tipo de comunicación. Como tiene en la comunicación política el no argumentar e insultar. Pero ¿qué pasa? Que ¿cuál es el concepto para una buena parte de la teleaudiencia de un buen periodista? Aquel que se para aquí no argumenta nada, no analiza nada, sino que él dice que Juancito Pérez Vidal es un delincuente. Yo digo, yo digo. Entonces, oye, pero qué tipo más valiente es. Eso es lo que se llama un periodista. Y los ratings hacen así. Ahora, tú vienes a lo que supuestamente es el trabajo de uno, analizar los hechos y los ratings. Vaya, vaya, vaya. Porque el insultar da resultado como da resultado lo que han hecho estas muchachas. Hace poco ocurrió con otra muchacha que hizo un striptease moral. Y esto va a continuar porque le gusta al público. Entonces, en el mismo momento en que usted está criticando a esas muchachas que habría que ver y buscar la historia de vida de cada una, vamos también a pensar qué está pasando en esta sociedad que es de consumo masivo y de una aceptación popular extraordinaria todo lo que tiene que ver en política o en el espectáculo con la comunicación coprológica. Don Nelson Rodríguez. Bueno, esa situación que comenta Pablo de ese programa, de esa chica, tiene un trasfondo digno de ser abordado desde distintos ángulos por especialistas en la materia de la conducta humana y principalmente en cuanto al daño que le hace a la mujer en la sociedad dominicana. Porque eso no solo que incentiva el machismo, sino también a la mujer como objeto, como objeto carnal, como una cosa. Entonces, ahí nosotros hablamos de feminicidio, hablamos de muchas cosas que se derivan de situaciones de ese tipo. Pero eso es un asunto grave y el asunto este de los ratings, que no marcó, que marcó, que se vio mucho, le está haciendo un grave daño a esta sociedad. Porque, como decía el señor McKinney, eso es lo que vende, lo que marca en las redes, lo que sube la lectoría, lo que sube la audiencia. Pero, ¿a cambio de qué? De la degradación de la mujer, de la degradación de los valores morales éticos de la sociedad dominicana. Por eso digo que tiene un trasfondo bastante grave. También puede ser manifestación de lo que pasa en la televisión dominicana, me dicen los que saben de eso, que están cambiando demasiado los patrones y las relaciones entre productor, dueño de canal, la facturación, y se están haciendo malabares y movimientos que sorprenden a la teleaudiencia. Parece que en ese mundo están cambiando muchas cosas, pero no debe ser a ese precio. Yo creo que fue un problema de producción, no del presentador, creo yo. Tal vez lo pagó alguna clínica estética, porque está más dirigido a resaltar las bondades de la cirugía estética que otras cosas. Pero no sé qué se movió detrás. Yo lo que sé es que es grave, grave esa situación y que la lucha de la mujer, la lucha por el respeto, por la igualdad y la equidad de género, pierde mucho terreno cada vez que suceden cosas de ese tipo. Yo recuerdo, para terminar, que creo que era en el 2003, a finales de 2003, que salió el famoso calendario de las megadivas. En ese tiempo había un evento, un seminario internacional, y estaba yo colaborando con una compañera periodista muy fajada en esta lucha de defensa de las mujeres. Y yo le decía, mira, eso ya nos tumbó el seminario, porque por más teoría que uno pueda producir, por más teoría y pauta que tracen los expertos, mira el escándalo que ha provocado ese tipo de cosas. Entonces, un simple certamen de belleza hecha por el suelo años de lucha en defensa de la integridad y de la emancipación de las mujeres. Entonces, hay que deplorar, hay que denunciar ese tipo de cosas y también expresar pena cuando se quiere lograr audiencia de esa manera, degradando a las mujeres. Porque esas chicas se degradan, pero no hay que echarle la culpa a ellas. Nosotros no inventamos aquí un casting para algo, y ustedes pueden asegurar que hacen olas las que lleguen ahí frente al canal. Y decir que esto viene de arriba para abajo. Esto nació con una cosa que se llama el Big Brother en Londres hace mucho tiempo, fue bajando por Europa, llegó a Estados Unidos. Y ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver, porque en otros países pasa lo mismo. Ya la muchacha de la meteorología está presentando y de repente se le cae la blusa y enseña el pecho. La otra de repente apareció una cucaracha y levantó las piernas y enseñó el futuro de la patria. Entonces, esas cosas explotan el morbo. Claro, ya este tipo de destape es menos frecuente, pero yo he visto cosas así en la televisión española, donde el nivel cultural supuestamente y sin supuestamente es más alto. Sin una ligera aclaración, mencioné a Domingo, porque es el conductor, la cara visible. Por supuesto que habría que averiguar quién es el productor de ese programa y de dónde vino la genial idea de poner a estas jóvenes, porque no las veo yo a ellas con muchas luces, de proponer a producción que ellas hicieran esto. A mí me parece más que esto es un asunto como aquel conductor que le dijo a un cantante, necesito pegar este programa, yo no soy gay, pero déjame darte este besito. Y se pegó el programa, que es parte de lo que estamos hablando aquí. Entonces, es la hora quizás de revisarnos cada uno y como sociedad. ¿Adish? Saben que las sociedades son vivas. A mí me gusta mucho recordar esto, porque es un principio importante para que cualquier respuesta social siempre se esté actualizando a la luz de lo que se necesita en esa generación. Y eso es válido para las leyes, es válido para los programas de gobierno, es válido para cómo la gente se comunica, es válido para todo, porque es justamente eso. Las sociedades son vivas. Nosotros tenemos entonces que priorizar los problemas que tienen que ver con la gente. Hay un tema en República Dominicana ahora mismo. Y yo he querido hacer un recuento importante. El tema de los suicidios. De hecho, recién acabo de conversar con un psiquiatra amigo, me dice, estamos preocupados los psiquiatras, porque cuando vamos a los medios de comunicación a hablar de suicidios, lejos de generar un efecto positivo, entonces como que se nos disparan los números. Entonces parece que el contacto idóneo con esa persona que necesita una orientación, hay que replanteárselo. ¿Cuál es el vínculo de información? Y otra cosa entonces. En criminalística se establece una máxima importante. Los muertos hablan. Y cuando usted estudia un cadáver, ese cadáver arroja mucha información importante para la ciencia. Así que quiero ahora plantear los números que un perito muy respetado de este país, Sarita, ha hecho como ejercicio de cómo en un periodo específico los suicidios han generado cifras. Además, tengo solamente aquí la situación de que me traiciona la vista de repente. Ok. Autopsias, ruédame ese monitor para acá, por favor, si es posible. Autopsias por suicidio entre el 2012 y el 2016. Así entonces vamos a tratar de identificar si hay un rango de edad en el que la gente reacciona más al suicidio como una alternativa ante sus depresiones. Entonces, de 31 a 40 años, 70 casos. Estamos hablando del periodo que ya les cité arriba. Entre 21 a 30 años, 62 casos. Entre 41 a 50 años, 53 casos, ¿verdad? De 11 a 20 años, 20 y pico de casos. Impactante, pero también tenemos suicidios en niños menores de 10 años. Cuatro casos en este periodo. Y recuerden que este levantamiento está en ese periodo específico, pero los números han empeorado. Después de los 51, los casos son todavía más. Dame el otro gráfico, por favor. Noventa y tres. Sí. Está bien, profesor, usted debe estar. Está buena, está buena. Yo tengo que girar por los lentes. Saludos a Helbert. Las autopsias por suicidio. Entonces, 307 autopsias en cinco años hemos realizado, de las cuales 252 son hombres y 55 son mujeres. Estamos hablando de que el más alto índice se produjo en el 2012. Y uno dice, estamos planteando como sociedad mucho la discusión de hablar de suicidios, como un término que ya ustedes conocen muy bien, pero no estamos haciendo análisis científicos de la sociedad para nosotros poder saltar a nivel de alternativas. Los hombres se ahorcan y se disparan. Las mujeres se envenenan. Causas que han provocado esto, la desilusión, el desengaño pasional en muchos de los casos, la quiebra financiera, el endeudamiento, las enfermedades crónicas y los hábitos tóxicos. Ahí es bueno, Adi, reconocer que esos factores, en la mayoría de los casos, esos factores llevan a la depresión. Entonces, la depresión lleva al suicidio. Por eso el ente fundamental es el tema terrible de la depresión. Esos factores son solo situaciones externas. Pero, ¿qué hay ahora en el ser humano que le hace considerar el suicidio como una alternativa cuando una mujer lo dejó, cuando el trabajo lo sacó, cuando considera que ya no hay para pagar para la casa? Y he querido hacer la comparación con Guyana, que es una zona en donde se registran los mayores índices de suicidio del mundo. En Guyana hay suicidios diariamente, eso informa la televisión diariamente. Y ha tenido el mundo que observar, que ver hacia allá, a ver qué está pasando. Que en Guyana la gente tiene más suicidios que en cualquier otro punto del mundo. De hecho, por ejemplo, miren, en el periodo 2006-2008, para que usted se asuste, entre 15 a 24 años en esa isla, en Guyana, bueno, en Guyana, no, no isla, en Guyana, esa fue la mayor causa de muerte entre los jóvenes, de 15 a 24 años. El joven que a los 15 años consideró que el suicidio es la mejor manera de él enfrentar sus problemas, usted tiene que estudiarlo porque entonces ya eso es una patología. Y nosotros estamos encaminándonos hacia allá. Por eso he querido hablar del tema, porque es una realidad social que República Dominicana necesita ver. Las presiones sociales de un país que se encamina hacia el desarrollo, la influencia de las redes sociales, y como todo eso confluye, hace que la gente ahora esté viviendo de una manera inminente para lo que el otro dice y ve. ¿Qué? Psiquiatría pura. Ahora el ser humano vive para que lo vean. Y usted dice, ¿ah sí? ¿Lo podemos concluir? Bueno, la psiquiatría dice eso. La gente está suicidándose porque quiere vivir para que lo vean. Y en diferentes niveles. En República Dominicana, los muertos estudiados dan también otra conclusión. Aquí se suicida el pobre. Es muy raro que se haya suicidado un rico. Excepcionalmente puede pasar. Pero los números dicen que quienes se suicidan son los pobres. Entonces, con razones muy ya vinculadas a los hechos que les presenté hace un momento, hay una situación que países que tienen este problema necesitan comenzar a practicar y que ya otros lo han tenido que encaminar de una manera también muy seria. Hay que invertir para que el vínculo entre esa necesidad no sea el medio de comunicación de masa que puede estar intuyendo a más suicidios, sino que haya comunidades recibiendo un soporte terapéutico permanente. Y es importante que el gobierno asume ese compromiso, que saque ese dinero y que nos demuestre que está poniéndole atención a este tema. Porque se supone que lo más importante es la gente. Y si lo más importante es la gente, nosotros no podemos ser indiferentes ante los números de suicidio que en República Dominicana ahora estamos presentando. Todos los días estamos hablando de suicidios. Y fíjense que las comparaciones son graves. Ya hay que hablar de cómo en otros países es el principal medio de salir de los problemas, de jóvenes inclusive. Yo pienso que el tiempo nos traiciona si quisiéramos argumentar demasiado sobre esto, pero estamos hablando justamente del asunto porque hay que presionar a medidas públicas. Medidas públicas en un país que sí las tiene son muy escasas, porque las unidades de salud mental de los hospitales son las que menos dinero tienen y de programas sociales sobre salud mental nosotros aquí no podemos hablar. Pero creo que es fundamental ir al meollo del problema. Es que estamos viviendo en una sociedad donde tú para ser tienes que tener, para tener tienes que consumir. Si no puedes consumir eres un fracasado. Y si eres un fracasado eres lo más cerca a caer en una depresión y de la depresión al suicidio. El problema está que hace, antes de que llegaran los valores de ese neoliberalismo individualista, pues la gente tenía un estatus X. Yo era hijo de dos maestros de escuela y mi casa se vivía como clase media baja y cuidados y un poquito más abajo. Pero tú vivías y tu padre vivía feliz con su condición. Ahora de repente la sociedad... Claro, pero la sociedad te va enviando señales de que si no tienes eres un fracasado y si no vales. Entonces hay que pensar en las políticas públicas, pero también políticamente. Y qué bueno que Milton Morrison está por ahí, que va a ser nuestro invitado, porque va a tener que darnos su parecer sobre el tipo de sociedad que estamos viviendo. Porque el problema económico es grave. Lo que pasa es que ya estas sociedades están llegando a un punto donde incluso lo existencial, lo espiritual, el vacío, el que yo hago aquí, está superando a lo económico y eso es mucho decir. Así que... Nelson, ¿algo? Sí, un pequeño comentario. Es bueno que Adi haya traído el tema. Parece que tendrá una segunda parte. Porque a propósito de un programa que hicimos hace un par de semanas sobre la depresión, o sea, teniendo la depresión como eje, estuvo el doctor Gómez aquí en la capital y Ángeles, en Santiago. Un psiquiatra amigo me dijo, exploten ese tema, sigan hablando, que es de subo interés para la sociedad dominicana y también para llamar la atención sobre la situación de muchas personas en estado depresivo y sobre el suicidio en sí. Sí, y me recomendaba ese psiquiatra, no instalen tanto la palabra suicidio, la palabra suicidio porque tiene un efecto inverso, induce y pone... ¿Coincide entonces con lo que asesoró el psiquiatra que habló conmigo? Dicen, los números aumentan cuando usted dice de los modos, de la manera, tecnicismo. Bueno, ahí es que voy. La recomendación que me hicieron a propósito de aquel comentario fue precisamente ese. Y la recomendación también fue que no dejemos caer ese tema de la depresión. Incluso en estos días que fuimos impactados por la muerte de un comunicador, conocido comunicador en Santiago, ese psiquiatra me dijo, ¿tú sabes lo que pasó? Tenía unos problemas depresivos y recibió una noticia sobre una enfermedad y eso fue el detonante. Explotó y el tipo se suicidó en un hecho muy lamentable que afectó mucho a la sociedad de Santiago porque era una persona muy conocida. País posible. Es una propuesta que un equipo trae ahora a propósito de las necesidades de cambios sociales, propuestas que la gente dice, esperando expectativas políticas. Pero Milton Morrison es una persona que en materia energética también va ahora a participar en la entrevista luego de la pausa, dispuesto a recibir todos los goles, podríamos decir. Sí, los goles. Los goles. Pero no deje de decir que ese es de la dinastía ética de los Morrison. A los que no son inteligentes los deportan los Morrison. Son todos inteligentes. No viven aquí, los deportan para Guyana. Para Guyana, para Guyana. Bien lejos, bien lejos. Señores, tenemos que hablar del tema eléctrico y de mucho más luego de la pausa. Así que no se muevan. Seguimos, tenemos con nosotros a Milton Morrison, poeta, escritor, político, ingeniero. Y los tenemos aquí en su doble condición de político y de conocedor del sistema eléctrico. Es un hombre del inside, de adentro, del concón, como decía un amigo mío. Y podrá hablarnos con autoridad de lo que está pasando en el sistema eléctrico. Buenos días, Milton. Bueno, muy buenos días. Nelson, Pablo, un gran honor estar aquí con ustedes. Yo sé, sí, como dice Nelson, la tentación es grande y vamos a tocar el tema energético. Pero yo creo que sería terrible no preguntarte primero por el proyecto País Posible y cómo se ve desde País Posible el país nacional en estos momentos. Sí. Bueno, en estos momentos País Posible se encuentra en la etapa de completar todos los requerimientos que pide la Junta Central Electoral para depositarlos y convertirnos en la alternativa, en la opción política que en el año 2020 pueda renovar las esperanzas de los dominicanos. Llevando candidaturas en diversos niveles, regidores, alcaldes, diputados, senadores, para que esos dominicanos que tienen necesidad de encontrar un espacio político diferente, nuevo, lo puedan encontrar en País Posible. Lo otro es que vemos la sociedad dominicana en estos momentos en una situación que nos preocupa mucho. Cuando uno ve que gran parte de la juventud dominicana lo que quiere es salir del país, ahí hay un indicador que nos hace ver que necesitamos hacer algunas cosas para que este país sea el país de las oportunidades, no solo para los jóvenes, sino para muchos dominicanos que han nacido aquí, quieren desarrollarse y morir aquí en el país. Ahora, hay algo que preocupa. Si bien es cierto, tenemos unos niveles de pobreza material importantes que han estado ahí durante muchos años, nos preocupa la pobreza espiritual, la desesperanza que pretende enquistarse en los corazones de los dominicanos. Entonces, nosotros por eso entendemos que es un momento crítico en el cual el liderazgo nacional tiene que reflexionar y presentarle al país, solucione a esos problemas que le afectan directamente a la gente y nosotros como País Posible, esa es la naturaleza de nuestra existencia. Bueno, a ti te vemos como un emergente en política. En béisbol emergente es uno que meten por otro. En política también un emergente es uno que surge como para sustituir a otro. Pero el concepto es algo alternativo, algo nuevo. No sé si País Posible tiene alguna fórmula que la diferencia de lo que son los partidos tradicionales o va a entrar al rejuego electoral de alianza. Sabe que los pequeños siempre giran alrededor de los grandes, son satélites. No sé cuál concepción tú tienes y por qué te metiste en esto. Sí, mira, lo primero nos metimos en esto, como tú dices, por el compromiso ciudadano. Yo soy un dominicano, hablo en primera persona, aunque País Posible son decenas y miles de personas que ya durante dos años que hemos estado recorriendo el país, hemos podido articular en una red de líderes municipales y provinciales. Pero de manera muy particular, yo no puedo ser indiferente ante una realidad dominicana, de la cual yo soy parte, si yo entiendo que puedo contribuir a una mejor república dominicana, tengo que dar el paso y presentar mis ideas y mis propuestas. ¿En qué se diferencia País Posible? En cosas, por ejemplo, como esta. Nosotros escuchamos a la gente, nosotros hemos salido a escuchar el sentir del dominicano. La gente ya se siente desconectada de los partidos políticos tradicionales, que solo los buscan, eso dice la gente, no yo, que los buscan cada cuatro años y les ofrecen algunas prebendas para que terminen otorgándole el voto. El pueblo despertó. La gente ya no es tonta. La gente sabe que aunque reciba un beneficio muy coyuntural y muy básico, eso no le garantiza una mejoría de su vida. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Mire, hace nueve meses nosotros presentamos al país una propuesta que se llama Delincuencia Cero, donde nosotros con 75 propuestas decíamos cómo atacar la delincuencia y la criminalidad. Luego, hace siete meses presentamos una propuesta que se llama Estado Honesto, de cómo garantizar la transparencia, la eliminación o reducción de la impunidad, para que podamos tener un Estado, no un gobierno. Por eso hablamos de Estado, porque hablamos de poder ejecutivo, judicial y poder legislativo, de cómo puede ser ejemplo para el tema de la transparencia y la no corrupción. Luego, nosotros presentamos un concepto sobre el patriotismo económico dominicano. ¿Qué es eso? La manera en la cual nosotros vamos a dinamizar la economía dominicana para alcanzar ese nivel que nosotros quisiéramos de un país exportador, de tantos rubros que tenemos, que podemos competir en los mercados internacionales. Pero también, cómo generar los empleos que necesita la República Dominicana para reducir esos niveles de empleo. Pero también, en la propuesta de patriotismo económico, habla de cómo nosotros, al tema que tiene que ver con los impuestos, esa política fiscal voraz, cómo nosotros lograr que el dominicano, el comerciante, el empresario, el de la microempresa, el dominicano de a pie, pueda sentir que paga impuestos, pero que tiene una retribución por lo que paga. Nosotros también hemos planteado, y en los próximos días vamos a plantear soluciones, de qué hacer con ese tema de la ley de hidrocarburos. Eso es un relajo, el tema del sube y baja de los combustibles. Hay que transparentar eso. Antes de hablar de hidrocarburos, yo quiero hacerte una pregunta pertinente. Sí. Yo recibí una vez un brochure, más bien era un kit, con toda la propuesta de ustedes, muy bien impreso. Ya. Dice, tú eres recurso. Ya. ¿Cómo se financia tu organización? Mira, la de la forma más sencilla y más transparente, que ojalá los partidos políticos, muchos se financiaran como país posible. La gente, nosotros tenemos dos años vinculados con dominicanos que quieren un país posible. Y esa impresión que usted vio muy bonita, ¿verdad? Satinada, con propuestas, que cuesta dinero. ¿Usted sabe qué pasó? Un señor que tiene una imprenta importante en este país, que cree en un país posible, nos regaló 50 mil de eso para que nosotros podamos hacerlo. No nos costó un centavo, sino la voluntad de dominicanos que están cansados con lo que está ocurriendo, que quieren alternativas, que entienden que nosotros nos hemos preparado para hacer esa transición del liderazgo, para hacer ese relevo, porque lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay una clase política que ha estado de espalda a grandes problemas nacionales que terminan afectando de manera individual a las personas. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Vamos a agradecerles a esa clase política que nos ha gobernado en los últimos 25 años por las cosas positivas que han hecho. Ahora, han hecho otras negativas. Nosotros decimos que hay que agarrar eso que ha estado bien y vamos a llevarlo, a potencializarlo para mejorarlo. Ahora lo que está mal hay que corregirlo. Y por eso nosotros decimos que País Posible se convierte en la plataforma de una renovación del liderazgo, pero a la vez de la transición de ese liderazgo que yo creo que ha dado lo que le iba a dar al país. Hay una verdad incuestionable. Es que sin un frente opositor no hay ninguna posibilidad de sacar al PLD del poder. ¿Cómo ve Milton Morrison las posibilidades de ese frente que uno lo que ha visto es mucho individualismo y cada vez que se intenta hay un fracaso, los egos terribles no se ponen de acuerdo? ¿Cómo lo ve y cuál es el planteamiento? Mira, totalmente. Y qué bueno, Pablo, que tú me haces la pregunta. Yo aprovecho aquí en este espacio y reitero lo que he dicho de manera quizás privada o en grupos más reducidos. Pero a través de este programa lo digo. Mire, yo creo que hay que crear ese frente, esa coalición que pueda representar la mayoría de los dominicanos. Yo creo que hay que despojarse de los intereses individuales y pensar en los intereses colectivos. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con todo el liderazgo nacional para ver la forma en que se puede crear esa gran coalición, pero sobre la base de propuestas y elementos programáticos. Porque si es la oposición llegar para hacer lo mismo no hace sentido. Nosotros tenemos que llegar para hacer transformación importante en la República Dominicana. Entonces ahí viene el problema de lo programático, porque tú sabes que en los últimos 10, 12 años lo menos importante en una campaña electoral es el programa. Algo fundamental hace 30, 40 años. Entonces hay una propuesta, lo hemos conversado con diferentes aspirantes. Es caramba, un gran frente donde cada quien a partir del que tiene más saliva y come más hojaldre que va a ser el candidato presidencial. Pero Milton Moritz sería un excelente senador, diputado. Guillermo Moreno podría ser un excelente senador de Santiago o de la capital, Eduardo Estrella de Santiago. O sea, esa posibilidad de una unidad bajo un programa en que Dios nos ampare, pero también ese desprendimiento y bajar un poco el ego y de que cada quien haga lo que tenga que hacer por el país si es que tanto le importa. Claro, mira, tú has dicho algo sumamente importante. El tema de los programas, realmente el electorado en términos concretos no valora mucho, que son las cosas más importantes, pero las menos valoradas en el momento en que el electorado va a sufragar con el tema del voto. Ahora, ¿qué sucede? Debe haber un programa, debe haber planes, deben haber ideas y cuando yo lo digo, no es de cara a todo el electorado, sino de cara a ese liderazgo que tiene que unirse. O sea, para poder sentarse en una misma mesa tienen que haber elementos comunes que unan a las personas y los que los dividen vamos a dejarlos fuera, pero vamos a unirlos en este sentido. Lo otro es en cuanto a la participación, el desprendimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú acabas de decir, el que tenga más saliva que coma más hojaldre. Eso es sencillo. Lo que pasa es que no siempre los seres humanos nos vemos en la dimensión de lo que somos. Y ya la política tiene mecanismos muy prácticos y muy científicos de saber cuál es el perfil del individuo que conecta con esa mayoría del electorado. No es que yo salí primero, no es que yo soy más joven, no es que yo soy rubio, yo es que soy negro, que soy... No, 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 no. Es el individuo que pueda tener la conexión con esa población, el que se parezca al pueblo dominicano. Entonces, yo estoy dispuesto a someterme a eso. Yo estoy en la política no por un convencimiento ni un capricho personal. Yo soy un servidor de la patria, yo soy un ciudadano de la patria, yo estaré donde los mejores intereses del país digan que yo esté. Mi problema no es un cargo, mi problema es servir a la República Dominicana. Bueno, vamos a desearle suerte al ingeniero, no, en este caso al político, al político. Entra entonces. Al político. Vamos a cambiar la página. Ya. Vamos a entrar al tema eléctrico y vamos a comenzar por el rayo. Porque tiene muchas implicaciones. La gente dice, eso evidencia la precariedad del sistema, eso evidencia que no había energía fría, creo que ustedes le decían. Y han salido todos los peros, que los que están investigando el rayo no son lo que deben ser, porque no debe ser la CDE, sino el organismo tal del CEN y ese tipo de cosas. Ya. Vamos a una caracterización de la situación actual que parece un poquito tétrica en el plano económico para el gobierno. Ya. Mira, Nelson, sencillo. Te voy a comentar eso, pero brevemente te digo algo. La, el sector eléctrico, la problemática eléctrica es un problema político. Todavía el político no se puede desconectar de esa realidad. Y yo te voy a demostrar más adelante, después que te haga el diagnóstico, el por qué el problema eléctrico es un problema político y de la agenda política y por eso no se ha resuelto. Pero mira, el diagnóstico es el siguiente. La empresa AES, que ustedes saben muy bien, declaró que producto de una descarga atmosférica, un rayo, se vieron afectados algunos equipos. Eso la inhabilitó. Aquí lo lamentable de todo esto es lo siguiente. Que no haya una planificación, pero no desde ahora, porque no es un problema de este gobierno, es de todos los gobiernos, desde hace 30 años, este país debió tener una planificación energética. Es una vergüenza que salga una planta, aunque es importante, ¿verdad? La planta más eficiente en términos de costo, son 319 megavatios, casi el 15% de la demanda diaria que se sirve en la República Dominicana, pero que no haya una reserva. Sí, pero antes de continuar, es bueno para ser justos, son 300 megas, pero como ahí está el centro de abastecimiento de gas natural, esa saca a dos plantas más, mina 5, mina 6. Pero entonces resulta que por el azar, una casualidad, Barahona también de 45 megas, también está en una cosa. Pero ese Barahona, carbón. Carbón, pero son 45 megas menos, pero también la tristemente célebre Coyentri, también tiene un mantenimiento programado. Si tú sumas todo esto, es como una casualidad, yo diría una diablosidad más bien. No, mira, a ver, vamos a ver mi opinión. Yo te iba diciendo el tema de esa salida, la planificación, que deberíamos tener, como decía Nelson, reservas, reservas de plantas, como existen otros países, donde tú sacas una por mantenimiento, por una causa mayor o lo que sea, y el sistema no se te cae. Ahora, ¿qué sucede? Hay coincidencias, como tú dices. Yo fui de los que planteé antes de las ruedas de prensa que hicieran en la sede, yo dié lo siguiente, el Estado tiene que jugar un rol. Y ahí hay que pedirle a ese generador que tiene ese mantenimiento programado, porque hay que darle mantenimiento. Ahora, lo que hay que es pasearlo, no puede coincidir con esta situación porque se va a agravar todo esto. Entonces, ha tenido el sistema que llamar una serie de plantas que no son, en términos de costo, las más, digamos, interesantes. La Coyentri sale más barato pagar la apagada, pagar la apagada, que pagar el costo de su generación. Es terrible, terrible esa Coyentri. No, oye, Pablo, oye, mira, yo quisiera decirte algo. Lo que sale más costoso es el apagón. El suplir el apagón sale más costoso que generar con cualquiera de las plantas más caras del sistema. Sí, es cierto, mira, un kilovatio de esa planta que tú dices, o de San Felipe, o de cualquiera, que son las que ahora están replicando. Sí, pero tú suplirlo con tu planta eléctrica en la casa, en la oficina, en el negocio, con vela, con querosene, con inversor, el kilovatio de ese, suplir ese apagón es más caro que el kilovatio de cualquiera de esas. Pero debes tener cuidado porque tú en agosto del 20 puedes ser el jefe del Estado. Entonces es difícil cuando tú haces un presupuesto que asigna 45, 425 millones de dólares, que por todas estas cosas extrañísimas, esos 425 más 200 de la sal, por la salsa del petróleo, se meta a prácticamente 715, 750 millones de dólares. Así no hay pollo que llegue a gallo. Pero oye, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que hacer un ejercicio como lo he hecho en los últimos años. Y yo estoy diciendo lo que he dicho siempre. Y yo no, esto no es una defensa. Yo sé que tú eres coherente. No es una defensa a ninguna planta eléctrica. Aquí le está hablando el ingeniero eléctrico. La persona que hace 23 años está vinculada a este tema. Mira, realmente el costo del apagón. Yo escribí un artículo donde demostraba, en términos numéricos, el costo de un apagón. O sea, es más económico, obviamente, tú dirás, para el Estado que tiene que pagar esa energía, comprar esa energía más cara, le cuesta. El Estado somos todos de alguna u otra forma. Nosotros pagamos eso. Pero realmente suplir ese apagón es mucho más costoso con una planta pequeña. Porque yo te lo diré de la siguiente manera. Si no fuera más costoso, la gente entonces autogenerara. La autogeneración es más costosa por medios convencionales que cualquier precio del kilovatio hora del sistema. Ahora, ustedes me dirán, ¿es lo ideal eso? Yo te digo que no. Yo quisiera un parque de generación que tenga plantas con costos más competitivos. Yo soy un cliente. Yo quiero que mi energía me llegue lo más barato posible. Ahora, ¿dónde surge eso? En el tema del rol del Estado. El Estado tiene que llamar a las licitaciones para poder garantizar energía barata, sostenible, y que haya reservas para evitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que se tiene que... Él la tenía acordada. El problema es que con este lío, esta casualidad, estas diablosidades, tiene que ir al mercado spot, que tú sabes mejor que uno que eso significa. Pero te digo algo. Y sube el precio promedio, sube todo. Pero oye lo que te voy a decir, Pablo. Hace cinco años se empezó a construir Catalina. La demanda crece todos los años. Cuando ya entre Catalina, dentro de cinco o seis años, necesitamos mucho más capacidad. Pero tú sabes por qué. Porque Catalina, antes de ser un proyecto, ya tenía enemigos y le tiraron a matar. Pero eso es otra cosa. No, eso es la misma cosa, mi señor. Yo me estoy yendo al plano de lo técnico. Yo te estoy diciendo que necesitamos más generaciones, necesitamos resolver el tema eléctrico. Es más, yo te voy a decir algo. Tú sabes cómo se resuelve el problema eléctrico de la República Dominicana. Convocando una cumbre política del liderazgo de todos los partidos políticos que tienen una incidencia en la vida de los dominicanos. Y ustedes dirán, ¿cómo hace una cumbre política? Sí, porque el pacto eléctrico, ustedes saben por qué fracasó eso. Y desde el principio se iba a fracasar. Y yo se puede... Pueden buscar mi declaración en el medio del pacto donde yo decía que ahí había un problema serio. Miren, el pacto eléctrico fue un encuentro, una cumbre, unas discusiones técnicas. Pero cuando los políticos que toman las decisiones no escuchan a los técnicos, no se hace nada. Los partidos de oposición, y yo lo digo de manera responsable, en su mayoría no participaron en el pacto eléctrico de manera sistemática. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Que se sienta el liderazgo nacional y diga... Hay falta alguien. No me deje a los generadores que financian, a los políticos. No, oye. Los generadores eléctricos son parte fundamental. Oye, 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 oye. Todos, todos, todos de una u otra forma tenemos culpa de eso, hasta el consumidor tenemos culpa de eso. Entonces, el peso de la culpa, ¿en quién cae en esta situación? Mira, el peso, si vamos a buscar culpables, a mí no me gusta mucho el tema de buscar culpables. No, no, pero hay que buscarla, porque entonces exoneramos al otro y sobrecargamos. La opinión del ingeniero, porque ha llamado la atención, le estoy preguntando al ingeniero, ha llamado la atención de que el rayo haya causado tanto daño, porque en las casas, cuando yo era muchacho, había el break, que era una laminita. Claro. Entonces había un cortocircuito y la laminita se caía. Exacto. Entonces llama la atención que este bendito rayo haya hecho, bueno, fue pa'l carajo, que mandó todo. Estamos hablando de que en dos años no habrá la producción que tiene esa planta. O sea, no hay alguna sospecha desde la ingeniería. Pero mira, Pablo. No hay un break, como dice el pueblo. Tú eres un hombre inteligente y con esa forma sutil lleva las cosas. Mira, tú tienes razón, las plantas tienen que tener o tienen de por sí un sistema de protección que ante esa descarga no debió generar esa situación que está. Muchas gracias. Ahora, ¿qué yo te digo? Ahí está la superintendencia de electricidad, es el órgano regulador. La superintendencia ya ha hecho la visita. ¿Por qué no sale y hace un informe técnico y le presenta al país cuál es la verdad? No, pero lo que estamos generando es especulaciones. Entonces hay una falta ahí del Estado. Y oigan algo, con lo que decía Nelson, todos somos responsables, pero al final de cuentas a quien yo elijo son las autoridades gubernamentales para que me defiendan como ciudadano. Entonces el Estado tiene un rol importante que jugar. Es más, y yo voy más lejos, los políticos han sido miopes porque resolviendo el problema eléctrico nos ahorraríamos 50 mil millones de pesos que servirían todos los años para mejorarles la calidad de la vida de la gente. Sin embargo, tenemos 30, 40 años y nadie ha hecho caso. Indudablemente que es una pena que aquí no se esté tomando en serio la financiación de los partidos porque esa inoperancia del Estado para enfrentar sectores tiene que ver con agradecimiento y campañas políticas. Final, finalmente, finalizando, hay una posibilidad de poner en venta una licitación pública local y global de las plantas de Catalina. ¿Estaría de acuerdo, tú crees que conoces muy bien el sector privado generador que al fin podrían hacer una oferta? Claro, mira, yo creo que siempre ha existido ese interés del sector privado de poder adquirir parte o esa planta, porque al final de cuentas es una planta que va a generar y va a generar beneficios importantes y el sector privado siempre está buscando dónde puede capitalizar inversiones a través de beneficios. Bueno, vamos a darte las gracias, Milton. A ustedes. Por la presencia aquí, hemos entrevistado a un Morrison. Eso es una marca en este país. Gracias, gracias. Tú sabes que había una broma pesada que nosotros le hacíamos a Milton y a los generadores, cuando era presidente de los generadores, porque yo decía, qué bárbaros son. Le mandan un Morrison a uno de representantes, los que vienen a neutralizar la entrevista. Esa entrevista no servía. Saludos a Cristian Jiménez. Muchísimas gracias, Milton. Gracias a ustedes. Y buena suerte. Continuamos. Vamos con Rafael Lara, vamos con Rafael Lara. Y es que a propósito de este día, en San Cristóbal se espera el traslado de los comerciantes que han estado en el mercado municipal, algo que anticipó tensiones. Rafael, buenos días. Bien, buenos días. Así es, nos encontramos en este momento en San Cristóbal, precisamente en el mercado municipal de esta ciudad cuna de la Constitución. Hoy se ha iniciado el plazo de lo que es el traslado de esta plaza comercial que está ubicada en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Como pueden ustedes observar, todavía una gran parte de los mercaderes de aquí de San Cristóbal no están en ánimos de ser trasladados hacia el nuevo mercado Don Abelardo Liriano en Canastica, inaugurado en el 2010 y construido a un costo de 110 millones de pesos. Ustedes pueden observar la improvisación, el desorden en este mercado municipal, los grandes cúmulos de basura. precisamente, observen una gran parte de lo que son los vendedores de plátanos y otros rubros que todavía no están recogiendo sus mercancías para lo que es la nueva estadía, el traslado hacia el sector de Canastica. Vamos a conversar con algunas de las personas que todavía están vendiendo en el día de hoy porque, al parecer, todavía el ayuntamiento municipal no ha establecido una logística para lo que es el traslado en el día de hoy. Buenos días, señores. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué ha pasado? Que no lo veo en ánimo de traslado del mercado. Eh, el señor síndico en el cierre de campaña nos dijo a nosotros y nos prometió a nosotros que Canastica no era mercado adecuado para nosotros. Yo fui allá a buscar mi carta para ir para allá y me dijeron que todavía no está lista, preparada. Y estamos aquí mientras tanto, que ellos me dieron ayer, aguántese hasta que le llegue. Aguante, nosotros lo llamamos por teléfono. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiempo le dieron? Me dieron solamente hoy. Hoy. Para darme el papel hoy. ¿Y no tiene el espacio? ¿No tiene la caseta todavía? No tengo caseta en ninguna parte. Estoy ambulante en la calle. No sé ni lo que estoy haciendo. Estoy desequilibrado o estamos desequilibrados ahí en este mercado. Muy bien. Gracias. Y usted, joven, ¿qué ha pasado? Que tampoco lo vemos en ánimo de ser trasladado en el día de hoy. A mí me prometí en darnosla hoy fue la caseta. Hoy, hoy 19. Mire, todavía. Yo fui ayer y me dijeron que vaya hoy a las 10, que todavía estamos ambulantes. Y nosotros tenemos aquí 20 años aquí en este mercado. Y estamos como quien dice en la calle. Y de aquí es que nosotros mantenemos la familia de nosotros y todo. ¿Qué cantidad de personas van a ser trasladados de este mercado hacia Canastica? Oh, actualmente ellos dicen están censados como 200 y pico. Pero actualmente hay como 800, 900 personas aquí que van a quedar mucho en el aire aquí. Gracias. Ahí pudieron ustedes escuchar algunas de las declaraciones de las personas que se entendía iban a ser trasladados en el día de hoy. Vamos a seguir conversando con algunos también de los que venden hortalizas y otros productos aquí en el mercado. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¿Cuál es la situación? ¿Nos vemos ánimo de traslado? Bueno, estamos desequilibrados ahora mismo porque no tenemos para andeír. No hay mercado para llevar a los mercaderos. Son un embudo justo a que ustedes vayan allá al mercado y lo vean. Mire el puerto mío, mire. Eso no cabe en nada. ¿A dónde va a caber? Yo tengo mi familia, tengo que mantenerla aquí. La juventud mía se fue aquí. Tengo 54 años de edad y lo ha echado en el mercado. Y no tengo puerto. Me censaron y no tengo. Pan de boi. A Lessie Florentino para servirle. Bien, ahí pudieron ustedes observar algunas de lo que son las opiniones de los mercaderes de aquí de San Cristóbal. Ciertamente ya hay gente que está recogiendo, como pueden ustedes observar, ya hay algunos de los mercaderes que sí han estado recogiendo sus espacios aquí en el mercado de la ciudad de San Cristóbal. Nosotros nos vamos a mantener aquí en esta plaza comercial improvisada y abandonada en San Cristóbal. Y más adelante le estaremos presentando lo que es el nuevo mercado Don Abelardo Liriano construido en el sector de Canastica, municipio de San Cristóbal. Retorno contigo, Alice. Me escucha, Lara, me escucha, porque me gustaría preguntar si el alcalde... Bueno, ok, la retroalimentación tiene un retraso breve. Vamos a, en breves minutos, tratar de poder responder si el alcalde Nelson Guillén que dijo claramente a los mercaderes que no les daría un plazo a dispuesto a algún tipo de patrullaje o de comisión para sacarlos de ese lugar en donde muchos dicen no saldrán. Y a propósito entonces de que estamos en este momento enlazando con las comunidades, vamos en vivo con Daya Sena y la escuela Héctor José Díaz, porque la asociación de padres tiene gran inconformidad que ha llamado prácticamente a capítulo. Muchísimas gracias, Adi. Ciertamente me encuentro desde el barrio 27 de febrero justo en la escuela Héctor José Díaz y vamos directamente a conversar con alguno de los padres quienes tienen quejas ya por el poco espacio que tiene este centro educativo. Así mismo como las precariedades que presenta la infraestructura. Vamos de inmediato a conversar con alguna de las madres de los estudiantes. Buenos días. Su nombre primero. Milagros. Milagros, cuéntenos. ¿Qué problemática presenta el centro? Bueno, queremos una escuela mejor. No hay mejoría aquí. Queremos profesores. Los niños se quedan en la casa porque no le dan clase, porque no hay profesores. Y queremos una escuela mejor, más grande en condición. Esto está destruido. No tiene agua, no tiene de nada esta escuela. Por favor. Perfecto. Uy, usted, cuéntame un poquito. ¿Qué más carece este escuela? ¿Y si han hecho las quejas ya? Sí, esta escuela necesita baño. Esta escuela necesita que haya una persona como un oficial de policía, porque a veces presentan seguridad, porque a veces presentan casos, como la semana pasada que vi una señora con problema mental y como se atira a pie de habían los niños que estaban en la fila. Entonces, necesitamos también autoridad en esta escuela. Aquí realmente los niños necesitan una escuela. Necesitamos una escuela más grande, más confortable, que los niños puedan tener el recreo. Los niños no le dan un recreo porque no tienen miedo los profesores que hay, que venga un carro, que se presente un problema y le pase algo a los niños. Entonces, necesitamos realmente una escuela. Hemos hecho protetas, ya hemos hecho muchísimas cosas para que, no digo salud, ¿cómo se dice? La educación, sino el gobierno, a la primera dama que ayude a estos niños, a los niños que están aquí quieren aprender. Los maestros que están aquí quieren enseñar, pero no hay maestros, porque mandaron una maestra, no sé si lo han dicho, mandaron una maestra de educación y la maestra maduró un día. Ella se fue y no regresó más, no dijo más nada, simplemente se fue y dejó a los niños en tambay. Perfecto. Nosotros teníamos entendido que esta era una de dos infraestructuras para poder albergar la cantidad de niños. Exactamente, hace inmemoria. Pero debido a que, no sé qué problema ha pasado, hay muchas que no se pueden avistar. En aquel lado había, pero los tuvieron, porque no había realmente, cuando caía un agua era un desastre. Cuando aquí llueve no hay clase, porque se moja la escuela. Entonces necesitamos otra, otra escuela. Por aquí hay muchísimos terrenos que el gobierno puede hacerle otra escuela a estos niños, que realmente lo necesitan. ¿Tu nombre? Rosa María. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de las madres, quienes continúan con estas quejas ciudadanas en cuanto a lo que tiene que ver este plantel. ¿Qué otra deficiencia, presidente? Mi amor, otra deficiencia presenta la escuela de Torbota Díaz es que necesitamos un policía escolar aquí para vigilar esto. Mire la cañada ahí donde los niños hacen la fila. Alumbre con la cámara ahí, para que usted vea, joven. Que ahí es que los niños hacen la fila dentro de ese charco de agua. Mire la escuela, la condición. Los niños están como sardines en lata. O sea, es incómodo completamente. No pueden estudiar así. ¿Y las enfermedades? ¿Muchas enfermedades por la contaminación? Sí, claro. Mucha malaria, mucha enfermedad, mucha fiebre y de todo. Imagínense. Muchos mosquitos. Porque mire qué es lo que pasa frente a la escuela. ¿Su nombre? Altagracia Rivera. Nosotros vamos a hacer un pequeño paneo también para ver las condiciones en las que se encuentra la escuela. Donde justamente debajo se encuentra una, al parecer, una cloaca donde pasan también las aguas desde los contenes. Y desde todo el sector y vienen a desembocar justamente en la parte baja de la escuela. Lo que han dicho los moradores ciertamente es que hay cuatro aulas en este plantel educativo. Y se han visto en la necesidad de alquilar otro terreno, al cual también he hecho pasar por un plantel educativo para albergar a la gran cantidad de estudiantes que acuden hasta esta escuela básica. Héctor José Díaz. Ese es el panorama y el llamado que hacen los comunitarios al gobierno, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas para que haga realidad este sueño. Así que de esta forma nosotros vamos a retornar nuevamente contigo al estudio, Adis. Muchísimas gracias, Daya. Y rectificar lo grave que es que estos niños toman recreo en la calle porque no hay patio, no hay un entorno y tampoco baño en medio de esas condiciones. Pues la vulnerabilidad es algo que de manera muy razonable debe ser atendida por el Ministerio de Educación y todos los compartes en este desafío de la escuela Héctor José Díaz. Que como si fuera poco, entonces es una zona en donde va a parar la cloaca de la comunidad cuando llueve. Regresamos con ustedes y más de este Enfoque Matinal. No se muevan. Bueno, seguimos con Enfoque Matinal. Yo tengo un temita, jóvenes, que más que el tema propiamente dicho es llamar la atención sobre una situación. La Junta Central Electoral publicó ayer lo que se llama el calendario electoral. Son los plazos, las actividades que ella va a realizar en un periodo de los próximos 33 meses. Y mirando ese calendario electoral, cualquiera se asusta. La Junta Central Electoral está metida en tremendo berenjenal con esto de la ley de partido, con organizar las primarias de las organizaciones y lo que hay que orar para que salga bien librada. En esos 33 meses, ella debe adoptar 315 medidas administrativas y están debidamente calendarizadas cada una de esas medidas. Un ejemplo, 6 de febrero de 2019. Es la fecha límite para elevar los municipios o distritos municipales. Usted sabe que en mucha parte los distritos municipales quieren ser municipios. Eso tiene una gran implicación. Entonces, plazo 6 de febrero. A mediados de año está la fecha límite para la entrega de solicitudes de reconocimiento de los partidos. En junio también, para determinar el porcentaje de la reserva de candidatura, cuánto va a reservar cada partido. Para octubre, el 6 de octubre, están señaladas las primarias abiertas y simultáneas para aquellos partidos que las soliciten. Entonces, ojalá que a Castaño, a los demás miembros del Tribunal Electoral, el señor lo coja bien confesado, porque creo que está sobredimensionado el asunto para la Junta. No creo que estén en capacidad de cuando entren a la ruta crítica de las elecciones, para los que conocen eso, es un punto sin retorno. Ya de ahí es hasta las elecciones y no hay posibilidad de devolverse para nada. Y eso, que ahí se insinúa nada más lo del presupuesto, porque Castaño está esperando que Danilo le dé un dinero para organizar las primarias, pero el gobierno lo que ha dicho es que está discutiendo ahora el proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene. Me imagino que ahí pondrán una boronita para las primarias abiertas y simultáneas, pero no está claro quién va a financiar eso, se supone que es el Estado, pero ¿cuánto va a costar? Entonces, calendario electoral ya publicado, fechas preestablecidas, hasta llegar a febrero para las elecciones congresionales y municipales, y para el tercer domingo de mayo para las elecciones nacionales, el 15 de mayo. El 15. Lo cierto es que yo no veo motivos para el optimismo, sino para la preocupación, más bien para la ocupación, porque cuando tú revisas ese calendario, yo lo veo demasiado ajustado. Cuando vas al tema del dinero, lo veo preocupante, porque uno imagina que el Estado, al fin de cuentas, va a meter la mano. Pero, como bien dices, eso no está del todo claro. Además, hay un problema mucho peor, que ojalá que no se repita, y es que hay una vieja estrategia. Cuando tú, un año antes de las elecciones, por ejemplo, tus propias encuestas, te dicen que tu competencia duplica las preferencias de intención de voto, hay una vieja estrategia de tú comenzar a desprestigiar al árbitro. Aquello de que cuando la partera es mala, se le echa la culpa al. Entonces, ojalá que aquí haya un buen nivel de competencia para el año preelectoral del 2019, no vaya a ser cosa y ocurra lo que en parte ocurrió para el 16. Es que cuando yo tengo mis encuestas, y yo sé que ando 60, 32, 65, 34, 59, 39, entonces yo diseño una estrategia para cuando salga derrotado, tener una justificación frente a quién, al gran problema, a la gran perversión de la democracia dominicana, que es el problema de la financiación legal o ilegal. Lo dejo de ese tamaño, pero a mí me mueve mucho a preocupación ese calendario, que como tú dices, está como el tanto, pero que no puede fallar nada, con falta de cuartos. Sí. Pero como estamos en saludos, más que saludos, es un reconocimiento, porque es que nosotros, óigame, todo lo dejamos para última hora. Aquí se sabe que en el 2021 tiene que hacerse la transacción de la televisión analógica a la digital. Pues qué bueno que Indotel le ha salido al paso al problema y ha llamado al diálogo para hacer lo que se tenga que hacer, porque ese espectro hay que limpiarlo. Entonces, no solamente para el proceso de digitalización, sino también hay que revisar todas estas licencias, cuáles son legales, cuáles son ilegales, cuáles emisoras transmiten sin el debido permiso. Entonces, ojalá que Indotel siga por ahí, porque hay un tema que uno ha visto una mejoría y la quiere reconocer porque ha sido crítico en el pasado de cierta lentitud y que el consumidor se sentía, el usuario se sentía un poco desprotegido, y es que hasta ahora el 97% de los casos que han llegado a Indotel como reclamos han sido respondidos y el dato de que se ha entregado, se ha devuelto al usuario, 1,3 millones de pesos. Eso es muy importante porque eso no puede hacer, le digo al señor Luis Henry Molina, no puede hacer otra cosa que no sea mejorar. Como creo que Indotel, con el fondo que tiene, debería continuar sus esfuerzos, yo sé que se está en eso, en el tema de la mujer y la tecnología. Ya sabemos que hay la gran brecha digital, todo el mundo se ha hablado mucho de eso, pero preocupa la poca participación de las mujeres en la academia, en las instituciones, incluso en términos laborales, en el tema tecnológico. Ustedes saben que las mujeres están alante y alante en las universidades. Las mejores estudiantes y la mayoría son mujeres, menos en el tema tecnológico. Qué bueno que Indotel ha destacado esa parte, ojalá que se trabaje duro en esa línea, para que las mujeres, atención el ITLA, que le den mayor oportunidad a las mujeres. Bueno, apunten esa fecha, 2021 Televisión Digital. Y digo que la apunten porque ya han fracasado los plazos anteriores. Exactamente. Ay, 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 fíjense ustedes, yo me pongo a analizarlos, siempre estamos hablando, hijo de maestra, maestro, ¿cómo fue? No, que pero soy buena gente, no me he hecho igual a ver. No, 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 hijo de maestros, tenía una escuela en la esquina de la casa, Nelson Rodríguez, o sea, ustedes de escuela saben mucho, pero pueden pecarme de creer que lo han visto todo. Yo les voy a demostrar que no han visto todo, porque lo que está pasando en la escuela Ato de Sánchez Ramírez, es en el municipio de Hernando Alonso, supera las expectativas que uno tiene a estas alturas del juego. Déjenme las imágenes para que los caballeros la vean. Miren, los muchachos están cogiendo clases en la calle, hay un ingeniero ahí en la escuela Ato de Hernando Alonso que no le ha pagado el gobierno y él considera que esa es su manera de él hacer huelgas, represalias, ha puesto encierro a la escuela y yo no sé por qué se dejó la dirección y los maestros intimidar de esa manera. No, 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 perdóname que yo no estoy entendiendo. O sea, hay un... eso que estamos viendo ahí. Esa es la escuela en construcción. Entonces, hay un ingeniero, él, que él cerró. Sí, que la cerró, la cerró, porque no le han pagado. Y ahí cerraron, la Fuerza Armada no actúa ahí. Yo no entiendo. No hay policía nacional. Yo no entiendo lo que está pasando, pero miren. No, 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 porque además del reclamo que uno apoya que se termine eso y que se le pague el dinero al ingeniero si se le debe, sí, pero estamos locos, esto es la anarquía total, o sea, cerraron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No, pero yo quisiera que uno de esos muchachos sean mis hijos para salir a buscar a ese ingeniero, tú me entiendes. Porque de ninguna manera se justifica una acción así. Si la escuela, por alguna razón, no está terminada, tampoco se justifica. Si no le han pagado, mucho menos, porque esos no son los niveles del debate. Una discusión de deuda bajo ninguna lógica puede asumirse tratando de controlar un escenario público de la calidad de una escuela. Saluda a los maestros que por cosas menores suspenden las clases. Estos maestros son muy dedicados. Son dedicados y han mantenido con disciplina las clases en la calle, pero esto también es un nivel de peligro. Entonces, yo pienso que necesito una explicación, ya no solo a Atos y los papás de estos muchachos, sino el país cuando se permite este nivel de desastre. No tengo todavía el nombre del ingeniero, Dauris Reyes, nuestro periodista, está en la tarea de buscarlo, porque yo pienso que hay que hacer un honoris también al nombre de este ingeniero, bárbaro. Bueno, Adi, yo creo que es bueno que allá en el Ministerio de Educación, que ven este programa, tomen nota de esto que está ocurriendo. Eso no debería pasar de hoy. No creo que hayan muchas escuelas en esa comunidad. Entonces, ahí está la bendita escuela. La información es que se le debe la escuela básica de el Ato. Entonces, se le debe un dinero para concluir, se le debe un dinero al ingeniero. Atención, Ministerio de Educación. Entonces, que se resuelva eso, pero también un saludo al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Mención especial. Sí, sino porque me parece insólito que un señor, porque el Estado le debe el dinero, haga eso que está ocurriendo, que ustedes lo están viendo. Eso es inaceptable y eso se llama arrabalización institucional, incapacidad de aplicar la autoridad. Así no, con los muchachos no, con los carajitos no. Yo pienso que hasta el director distrital ahí tiene las facultades de ir y abrir eso, porque ¿quién me puede a mí cerrar una escuela? ¿Bajo qué nivel de juicio eso cabe? Bueno, a propósito de escuela y de maestros dedicados y disciplinados, esta tarde se inaugura en Santiago el Liceo Profesora Ana Gloria de la Cruz Estrella. Ella es la madre del ingeniero Manuel Estrella. Por allá estaremos esta tarde en Santiago. Yo creo que se ha hecho un acto de justicia con esa prestigiosa educadora de la hidalga de los 30 caballeros. Los cuentos de doña Gloria ahí, que es una figura y que a estas alturas todavía es una mujer lúcida. Y por si acaso... A sus 86 años. 86 años, Pablo Maquini, por si usted cree que todavía le falta aprender, ella estudia piano ahora. Como dice el profesor Lavoy, tú que la tienes, cuidadela, si supieras cuánto vale. Un abrazo, profesora. Terminamos aquí, no hay un segundo más. Bueno, vámonos que mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y estaremos aquí para comentárselos. Un feliz resto del día.